El IBEX 35 ha comenzado en marzo con una caída del 1%. El selectivo español ha bajado este jueves hasta los 9.738 puntos. El valor que más ha perdido esta sesión ha sido Ferrovial, con una caída del 4,3%. Ayer la compañía presentó sus resultados y hoy el banco alemán Deutsche Bank los ha calificado como de baja calidad. A Ferrovial y las pérdidas le han seguido Indra y Acciona. En cambio, las subidas han estado encabezadas por AENA, seguida de Inmobiliaria Colonial e IAG. En el mercado continuo también cabe mencionar el desplome que ha vivido la constructora OHL. Ha caído más de un 17% este jueves después de presentar ayer sus resultados, en los que mostró que encadena dos años de números rojos en sus cuentas. En el resto de bolsas europeas las ventas también han sido generalizadas. De hecho, el DAX 30 alemán ha mostrado un comportamiento especialmente negativo al caer un 2%. Por último, en Wall Street se está viviendo una jornada volátil, marcada por la comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Senado del país norteamericano. Powell ya ha declarado que no hay evidencias de que la economía esté recalentándose. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.